¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Batallón de Infantería Número 40, Coronel Luciano de Luger, realizó la ceremonia de graduación como bachilleres a soldados que prestan el servicio militar. El Instituto Cristiano de Promoción Campesina y Pro, en alianza con algunas universidades del departamento, llevaron a cabo la segunda feria universitaria. Después de las elecciones del pasado 27 de octubre, ¿cuál cree usted que debe ser la problemática más urgente que debe afrontar el nuevo mandatario? Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, Santana y Jaime Ramírez, llevaron a cabo la celebración del Día del Niño y la Niña de dichos hogares. Mediante ceremonia especial, el Batallón Luciano de Luger, llevó a cabo el licenciamiento o culminación del servicio militar a 132 jóvenes. En el Estadio Municipal, se realizó la final del Torneo Interscolar de Fútbol 9 y 9, organizado por el Instituto Municipal de Deportes y Merdés. La Administración Municipal, con el apoyo de recreacionistas de Cajazán, celebraron en el Parque Principal el tradicional Día del Halloween. La UNICEF declaró el 15 de octubre, Día Mundial del Lavado de Manos, importancia de un buen lavado, cuidados que debemos tener y cuál es la técnica correcta. Ese es el Magazine Chucureño, del Canal Comunitario Telechucurí. ¡Bienvenidos! Las ferias y fiestas es uno de los eventos más esperados en el año. Su importancia radica en promocionar la cultura, el turismo y comercializar la gastronomía. Del próximo 7 al 11 de noviembre, se llevará a cabo la 73ª Feria Agropecuaria, Cultural y Turística de San Vicente de Chucurí, a la que el alcalde, Omar Acevedo, extiende una invitación y da a conocer parte de su programación. Quiero saludar a todos los chucureños, invitarlos a la versión número 63 de nuestras ferias y fiestas que se celebrarán a partir del 7 hasta el 11 de noviembre próximo. La próxima semana vamos a estar de festividades en nuestro municipio. Aquí resaltamos tres puntos importantes. Uno, el objeto y la parte central de nuestra feria es la parte agropecuaria. En ello, la parte agrícola, la parte ganadera con sus especies menores, exposición de bovinos, exposiciones equinas, exposiciones de especies menores y caninas. En la parte agropecuaria tenemos la transformación de productos, innovaciones, agendas académicas que son importantes para el sector agropecuario. El segundo punto a destacar dentro de la feria es la parte turística, cómo promocionamos a San Vicente como el destino ideal para los santandereanos y para los colombianos. Dado que tenemos sitios muy hermosos, aquí que nos rodea este gran tapete verde que es la Serranía de los Yariguíes. Y por último, la parte cultural, es resaltar lo nuestro, el encuentro de tradiciones, nuestra música popular campesina. Y va a haber una presentación muy especial en esta oportunidad de todas las escuelas de formación artística y cultural para mostrarle a los chucureños esa autenticidad y eso que nos hace a nosotros identificarnos como realmente somos chucureños. Y por último, las verbenas populares, desfiles que va desde los niños hasta adultos mayores, entonces va a ser la fiesta grande de San Vicente de Chucurí. Cordialmente invitados todos nuestros campesinos, cabalgata, los invitamos a que participen de esta cabalgata, desfile de comparsas. Y también invita a todas las instituciones para que hagan parte de este gran desfile de comparsas donde hay unos estímulos económicos además muy interesantes. Pedirles un buen comportamiento, pedirles, tenemos mucho problema de tráfico, tenemos algunas vías en reparación, tengan la mayor comprensión del caso. Mucho cuidado porque llega por esta época mucha gente de lo ajeno en las casas, no dejarla sola, tener mucho cuidado con los carros que se dejan por ahí solos. Y bueno, estar prevenidos y participar es nuestra invitación que le hacemos desde la Administración Pública Municipal. A los santandereanos que estamos invitando a decirles que San Vicente de Chucurí queda a escasos 80 kilómetros de Bucaramanga por una vía pavimentada, muy buena, en muy buen estado. Tenemos la mayor seguridad, un refuerzo de policía para esta época. Estén tranquilos que aquí van a disfrutar de esta maravillosa fiesta. Y todos los chucureños estaremos prestos para guiarlos, recibirlos y compartir con todos nuestros visitantes estas bonitas fiestas de San Vicente de Chucurí. Esta feria la vamos a desarrollar, recuerden, del 7 al 11 de noviembre. Totalmente invitados todos los chucureños, los que tengan amigos fuera de nuestro municipio, familiares. Es el motivo de reencuentro, es el motivo de unirnos. Y en este puente es la oportunidad para que participen de estas fiestas. Recuerden, del 7 al 11 en San Vicente de Chucurí, ese es el destino, porque San Vicente somos todos. Con una emotiva ceremonia de graduación, el Batallón de Infantería Número 40, Coronel Luciano de Luger, otorgó el título de bachiller a jóvenes soldados quienes prestaban el servicio militar, al mismo tiempo que recibían clases y se preparaban académicamente. Anderson Garvis nos tiene más información. La unidad táctica Batallón de Infantería Número 40, Coronel Luciano de Luger, abscrita a la 2ª División del Ejército Nacional en un gesto de contribuir al futuro de sus soldados, gradúa como bachilleres a jóvenes de la región, que durante su servicio militar fueron recibiendo sus clases y es de esta manera como obtienen su título de bachiller y a la vez su libreta militar. El Ejecutivo y 2º Comandante del Batallón Mayor Wilmen Enrique Giraldo nos amplía la información. Bueno, esta actividad es siguiendo los lineamientos de nuestro Ejército Nacional, donde se le da la oportunidad a nuestros soldados que prestan su servicio militar a adelantar su bachillerato. En este caso, estos jóvenes hicieron el proceso y se están hoy graduando como bachilleres. Por cada contingente hay un proceso y hay unos graduados. En este caso, lo estamos viendo cada 6 meses, en promedio 2 veces por año, estamos sacando gente como bachillero. Esa es la intención, que cada contingente que incorporamos, donde logremos incorporar personas que no hayan hecho su bachillerato, no hayan completado su bachillerato, logren culminarlo y así tener su diploma de bachiller. Es una invitación a todo el personal civil mayor de 18 años, hombres, para que integren la fila de nuestro glorioso Ejército Nacional, en especial la fila del Batallón Luciano de Lugger, para que se motiven aquellos que vean eso también como una oportunidad, una oportunidad para salir adelante en sus estudios y en su vida. Esta buena iniciativa lleva en el Batallón cerca de 5 años, donde se le da la oportunidad de estudiar, validar su bachillerato, como lo explica la docente Marina Belandia, la coordinadora del programa. Llevamos un promedio de unos 5 años trabajando, hemos sacado unos buenos muchachos que se han cogido a realizar el bachiller. Excelente, gracias a Dios, excelente. En este momento ellos tienen el espacio, me han brindado ya, gracias a Dios, para la oportunidad de ellos, de que logren obtener un título de bachiller, estando prestando el servicio, tanto como soldados regulares, como profesionales, o pueden realizar técnicos también laborales. Los invito a todo el personal, a todo el chico que esté ya con sus 18 años cumplidos, que venga a culminar tanto su sistema de Ejército Nacional, a prestar su servicio y acá mismo se puede lograr obtener su título de bachiller, obtener una técnica para que lo logren. Es muy fácil, Luciano de Luger los invita a que definan su carrera militar. El soldado Martínez agradece al Batallón de Infantería Nº 40, Coronel Luciano de Luger, la oportunidad de validar su bachillerato a través de la Fundación Fundeter. Como él, otros soldados se reincorporarán a la vida civil o continuarán con la carrera militar como bachilleres. No, claro, una experiencia más y me abre las puertas afuera para seguir adelante. No, pues ahí fácil, sus preguntas complicadas, pero todo tiene su orden. Sus metas se pueden cumplir, que más adelante lo van a necesitar, que sigan adelante. Este programa se viene adelantando en las unidades tácticas como complemento y apoyo a los jóvenes que presten su servicio militar, ser reservistas de primera clase con su conducta libreta militar y además con su cartón de bachiller. Comprometidos con la calidad de la educación superior y el continuo aprendizaje de los jóvenes, el Instituto Cristiano de Promoción Campesina, IPROC, en alianza con algunas universidades de nuestro departamento, realizaron la segunda feria universitaria en el Salón de la Casa Cural, en la que estudiantes conocieron y despejaron dudas sobre los programas académicos ofertados. Bueno, nos encontramos en el Salón Parroquial de la Casa Cural, hoy jueves 31 de octubre, donde se está llevando a cabo la segunda feria universitaria aquí en San Vicente de Chucurí. Tenemos al padre Alexander Díaz, quien es el coordinador del Instituto Cristiano de Promoción Campesina, IPROC, y por supuesto, quien es la fundación la que lidera esta segunda feria universitaria. Padre, muy buenos días y cuéntele a toda la comunidad chucureña de qué se trata esta feria. Muy bien, un saludo muy especial para toda la comunidad. Como lo dice, estamos hoy celebrando la segunda feria universitaria aquí en el Salón Parroquial de la Casa Cural, donde hoy hemos tenido la presencia de varias universidades que han aceptado nuestra invitación a San Vicente de Chucurí. Yo creo que la idea y el objetivo principal es, de alguna manera, buscar el desarrollo integral de nuestras comunidades campesinas. Muy bien, ¿cuál es la invitación a todos estos jóvenes chucureños, ya que ellos hoy en día ven la oportunidad de salir de sus colegios para irse a una ciudad? Entonces, ¿cuál es la invitación especial a esos niños y jóvenes que están pensando en estudiar y que lo pueden hacer también aquí en San Vicente de Chucurí, de cierta manera? Bueno, yo creo que estamos precisamente en ese cada día poder construir sueños ideales y poder hacer esa parte profesional más cerca de ustedes. Y creo que el IPRO es el centro y es el que, de alguna manera, está promocionando el buscar cada día ese objetivo de poder hacer que, aunque no tengamos para salir, tengamos la posibilidad de poder estudiar en nuestro mismo municipio. Y por eso estamos intentando hacer estas alianzas que, de alguna manera, nos ayudan a construir sueños, a construir ideales, a construir aquellos sueños que seguramente se quedan frustrados en el camino de los jóvenes por el decir, no puedo, no soy capaz, pero creo que hoy las universidades han tenido un abanico de oportunidades y de ofertas universitarias, en el cual, como lo decían, no se puede decir, no es posible. Todo es posible cuando se quiere y cuando se decide. Y creo que la intervención del decano de la Universidad Santo Tomás fue enfático a los jóvenes, diciéndole lo más importante de todo esto es buscar la felicidad y la felicidad gratis. Y creo que es allí cuando encontramos esa respuesta positiva de lo que queremos hacer. Desde el IPRO, ¿qué se piensa gestionar para todos estos jóvenes? Bueno, pues estamos precisamente en esa tarea y en esa construcción del centro universitario en San Vicente de Chucurí, desde la Fundación IPRO, que ya lo hemos empezado desde este año, haciendo convenios con la Universidad San Mateo de Bogotá, con la Universidad Industrial de Santander, con el Instituto de Lenguas de la UIS, con IPREC de la Universidad con Agroindustrial. El IPRO no se podía quedar atrás, también está haciendo todo el brochure de esa oferta que está dando con la técnica laboral de Agroindustria. Y creo que es desde allí donde estamos soñando con la Uniminuto y con todos poder hacer ese título profesional o esa parte profesional a los jóvenes en San Vicente, a que no tengamos que irnos, sino que tengamos la posibilidad ya viendo el desarrollo que San Vicente hoy está teniendo para estos tiempos. Bueno, ¿cuál fue el itinerario que se llevó a cabo el día de hoy y cuántas universidades participaron de esta actividad? Bueno, nosotros hicimos la invitación, primero pues a todos los colegios que tienen chicos de décimo y de once, de urbanos y rurales que participaran de este encuentro. La respuesta positiva de algunos colegios, otros seguramente por inconvenientes de la lluvia no pudieron estar, pero creo que fue la oportunidad para poder mostrar y presentar todo este trabajo que estamos haciendo. Cuando participó la Universidad Industrial de Santander con todo su grupo, la Universidad de la UNAD, la Universidad Santo Tomás, Edupol, la Unipaz, el SENA y quienes estuvieron haciendo presencia aquí en San Vicente de Chucurí en este día, en esta feria y segunda feria universitaria. Bueno padre, a usted muchas gracias entonces por este tipo de actividades también que motivan mucho a nuestros jóvenes y por supuesto a los padres también que de alguna manera en ocasiones no saben qué hacer con sus hijos y ustedes aquí por medio de esta bonita feria le brindan esta oportunidad. Nada, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por permitirnos que el Ipro sea ese ente que siga sirviendo a estas comunidades y de manera especial a las comunidades campesinas. Muchas gracias y recuerdan que el Ipro tendrá una oferta más para usted. Y continuando con nuestro recorrido en esta segunda feria universitaria, a mi lado se encuentra Eduard Ramírez, quien es el decano de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomás. Eduard, fue usted quien dio la conferencia en la mañana de hoy en esta actividad que se está desarrollando aquí en el Salón de la Casa Cural. Cuéntenos qué objetivo tiene realizar este tipo de charlas a los jóvenes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente compartimos esta mañana con los estudiantes de grado 11 y los asistentes de aquí de San Vicente de Chucurí sobre la importancia de tomar buenas decisiones en la vida a partir de un concepto que se llama la administración de uno mismo. Es la posibilidad que tenemos como personas de tomar buenas decisiones a partir de hacer una buena planeación, una buena organización, lo que normalmente se llama un proyecto de vida. La idea era contarles de una manera más amena, más desacartonada y a partir de experiencias de diferentes personas y la mía misma, de cómo podemos lograr sueños y metas y que nada es imposible y ser felices gratis. Ese era el mensaje final realmente de la conferencia. Ok, bueno, Eduard, tenemos entendido que desde la Universidad Santo Tomás los jóvenes pueden acceder a un sinnúmero de beneficios, ¿no? ¿Cuáles serían estos? En este momento, pues la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, tiene unas becas disponibles para los estudiantes que quieran ingresar a sus 17 programas de pregrado. Esas becas están enlazadas o articuladas a los resultados de las pruebas ABER11, que ya hace poco salieron los resultados. Se puede tener desde un 15 hasta un 40% de descuento como beca, que se mantiene durante toda la carrera a partir de unas condiciones que exige la Universidad en promedio y comportamiento de los estudiantes, para que puedan estudiar en cualquiera de los 17 programas. Y también hoy estamos acá en San Vicente de Chucurí, socializando una beca específica para un programa que tiene la Universidad, que para esta región es muy importante, que es el programa de administración de empresas agropecuarias, con énfasis en agronegocios. Es el único programa de todo el Oriente Colombiano, que habla sobre los temas de generación y generación de riqueza, y generación de empleo en el campo colombiano. Bueno, esta beca es de un 50% sobre el valor de la matrícula para quienes deseen estudiar en el programa. Esta beca, si no está sujeta a los resultados del SABER11, solo estamos fomentando y motivando a los estudiantes, sobre todo en estos municipios que tienen una vocación rural importante, para que sigan estudiando y se sigan formando en las necesidades locales, y luego vengan a su región a generar desarrollo que es necesario. Claro que sí. Bueno, Eduardo, la invitación especial a todos los padres que nos están viendo a esta hora, y jóvenes también, que ven en este tipo de oportunidades, pues la manera de poder enviar a sus hijos a estudiar. Sí, una invitación muy especial a los padres de familia, a las asociaciones también de padres de familia de los colegios, para que se motiven a conocer la oferta académica de las universidades. Hoy en día es posible estudiar en la universidad, es posible y se puede cumplir a partir de todas las posibilidades que ofrecen las universidades en sus proyectos de regionalización, de becas y subsidios que tenemos para los diferentes sectores económicos, para las diferentes poblaciones que deseen estudiar nuestras carreras universitarias. Y de esta manera culmina esa segunda feria universitaria aquí, en el Salón de la Casa Cural, donde se vio la participación excelente por parte de los jóvenes del grado 11 de las diferentes instituciones. La invitación también es para todos los padres de familia, que hoy se encuentran allá en sus casas, y los hijos, llegan con este tipo de ofertas, por favor, estar atentos, ya que es la manera de que sus hijos puedan profesionalizarse. Con la cámara de Álvaro Rodríguez, informó Silena Costa, para Magazine Chucureño. Ahora mi cultivo se ve mejor. Yo pude aumentar la producción. Tengo donde guardar mis productos. Y mi trabajo es más productivo. Con Financiera con Ultrasan puedes hacer crecer tus proyectos empresariales en el campo. Tasas preferenciales, menor tiempo de espera y beneficios especiales. Acércate a Financiera con Ultrasan y conoce las oportunidades que tenemos para ti. Ser millonario puede ser tu próxima meta. Gánate la lotería del ahorro de Financiera con Ultrasan y vive tus sueños. Empieza a ahorrar en Financiera con Ultrasan y podrás ganarte el premio acumulado mensual de hasta 50 millones de pesos y una gran revancha final de 20 millones. Juega el tercer viernes de cada mes con la Lotería de Santander. Invito a comprar al Pasaje Comercial Carlino. Ustedes pueden ver muchísimas sesiones que tenemos acá en el Pasaje Comercial Carlino donde encuentra todo, todo lo que usted desee lo encuentra en el Pasaje Comercial Carlino. La verdad que este es el papá de los remates. ¿Por qué el papá de los remates? Porque le tenemos todos los precios. Muchísimo surtido que le tenemos a amigos chucureños. Remates Carlino al lado de Cuotramatalena, al lado de la iglesia, al lado de la Casa Curala. Y como usted puede ver la ubicación, este es un verdadero remate. La verdad que le tenemos todos los precios al alcance de su bolsillo. Este remate Carlino de la 14, un nuevo negocio que se ha abierto para la comunidad del pueblo chucureño. Mi invitación es a comprarle al remate Carlino de la 14. Aquí los espero para tener el gusto de atenderlos. Ahora mi cultivo se ve mejor. Yo pude aumentar la producción. Tengo donde guardar mis productos. Y mi trabajo es más productivo. Con Financiera con Ultrasan puedes hacer crecer tus proyectos empresariales en el campo. Tazas preferenciales, menor tiempo de espera y beneficios especiales. Acércate a Financiera con Ultrasan y conoce las oportunidades que tenemos para ti. El pasado domingo 27 de octubre elegimos el nuevo alcalde y el grupo de concejales por el próximo periodo 2020-2023. A quienes le dimos el poder de dirigir, controlar y solucionar los diversos problemas que nos aquejan. Como en cualquier territorio existen problemáticas, unas de mayor índole que otras. Y San Vicente no es la excepción. ¿Cuál cree usted que es la problemática más urgente que debe afrontar el nuevo mandatario? Escuchemos lo que los chucureños nos respondieron en La Gente Opina. Y aquí estamos una vez más en una emisión del Magazine Chucureño de La Gente Opina. En esta oportunidad quisimos salir a las calles a preguntarle a la comunidad chucureña. Después de las elecciones, ¿cuál cree usted que debe ser la problemática más urgente que debe enfrentar el nuevo mandatario? Acompáñenos a escuchar las respuestas. Trasladar el cementerio que quedó en el puro centro del pueblo. Y entonces trae muy malos olores a la comunidad. Eso le debía ser lo más principal. Trasladar ese cementerio que el cementerio ya está obsoleto y antihigiénico. Bueno, pienso, aunque hay varias prioridades, pienso que debe ser las vías rurales o vías terciarias. Porque la economía de este municipio es agrícola y mientras no tengamos una facilidad, una ayuda para que el campesino, el verdadero productor de la economía chucureña, no pueda salir con facilidad y con recursos, es una problemática cada vez mayor. Entonces debe estar centrado en una estrategia de poder recuperar, sobre todo, pero que sea sostenible, el acceso vehicular para el campesino a las zonas del campo y a San Vicente. Pues yo creo que el arreglo de la alcaldía que hace muchos años que no se arregla. Entonces para que le hagan una nueva reforma, para que no se caiga o algo así. Para mí la problemática más urgente sería el plan de ordenamiento territorial. Porque nos debemos dar cuenta que debemos, primero que todo, organizar todo lo que es infraestructura. De pronto mirar las necesidades que tiene toda la comunidad frente a esta situación. Ya que hay de pronto también mucha, mucha, lo uno alto riesgo y lo otro también pues de pronto desinformación a la comunidad por la falta de conocimiento. La problemática más importante en estos momentos, lo que decías ahorita, es el POT. ¿Por qué? Porque ahí vamos a mirar verdaderamente cómo está nuestro municipio. Porque nuestro municipio está en una desorganización única, hay casas que están en alto riesgo, la gente no quiere entender, falta de información, falta de que verdaderamente con los nuevos concejales, el alcalde y todos los otros demás concejales que llegaron, se sienten a discernir qué es la solución para esta problemática tan grande que tenemos a Vicente. En este momento la problemática más urgente que tiene el municipio son las vías, todas las vías de penetración. Entonces calculo que ese debe ser el primer problema que debe enfrentar. Las vías terciarias de las veredas del campo, porque están en muy mal estado las vías y ya no hay ni por dónde pasar. Primero que todo, organizar este municipio con el transporte, que estamos, mejor dicho, acosados por todos lados con el transporte. Sería la principal, pienso yo. Aparte de todo, después y antes, porque tenemos problemáticas anteriores, que tenemos que solucionar como el plan de ordenamiento, problemáticas como, algunas problemáticas como las demandas que tiene nuestro municipio, que hasta hoy creo que están más de 23 mil millones de pesos, que es otra problemática amplia de solucionar. El alcalde nos entró cuenta y dijo que hayan demandas por más de 23 mil millones de pesos. ¿Qué te digo más? Hay una cantidad de cosas que hay que solucionar en nuestro municipio, o sea, que de verdad nos toca entre todos solucionarlas. Plan de ordenamiento territorial, vías y demandas son algunas de las más mencionadas por los chucureños. Y ustedes desde sus hogares, ¿qué piensan? Los espero en una próxima emisión a través de su canal comunitario Telechucurí, aquí en La Gente Opina. Hasta pronto. Con diversos juegos y actividades recreativas, la Asociación de Padres de Familia Hogar Bienestar Santa Ana y Jaime Ramírez celebraron el Día de los Niños, un espacio en el que los pequeños se divirtieron y compartieron regalos y dulces. Alonso Guevara nos tiene toda la información. Los hogares de bienestar del barrio Santa Ana y Jaime Ramírez se celebraron en el Centro de Integración Ciudadana del Barrio Angosturas, el Día de los Niños, la fiesta de disfraces de este mes de noviembre. Hoy en lo que tiene que ver con esta celebración importante, nos encontramos con la madre comunitaria, Claudia Vázquez, quien nos va a hablar un poco de lo que ha sido esta fiesta tan importante para hoy, la celebración de los niños. Muy buenos días para todos, esta mañana el motivo principal es integrar padres de familia con niños y resaltar la actividad rectora del juego. Tenemos como enfatizado la vecindad del Chavo, por eso la mayoría de los niños y las niñas vienen disfrazaditos de acuerdo a estos personajes. El grupo de madres comunitarias, todas estamos haciendo esto, estamos deseando énfasis a estos personajes, queremos esto que sea una fiesta de disfraces, donde los niños se diviertan y donde podamos rescatar los diferentes valores de este programa, como es la humildad, el respeto, ese es el objetivo de la mañana del día de hoy. Don Rubén Vargas, ¿por qué decidieron ustedes como padres de familia integrarse a esta actividad con estos personajes? Porque es algo que trae mucha comunicación, todos como familia, como comparten, ha sido un evento muy especial, agradecido con los profesores por la gran actividad que han hecho hoy. De verdad que de corazón todos los padres están muy contentos de compartir hoy un día muy especial con sus hijos. Por eso le damos las gracias a la colaboración también de algunos padres que han aportado un grano de arena y hacer que nuestros hijos pasen un día muy agradable con nosotros, ya dándole a conocer el respeto, el compartir y el cariño mutuamente. Leidy Vázquez es una madre de familia que hoy también está compartiendo aquí con sus hijos en esta importante actividad que realizan los hogares de bienestar de Santana y Jaime Ramírez. ¿Su concepto y lo que está pasando hoy acá? Buenos días, mi nombre es Leidy, mi hija es Guadalupe Morales. Pues sí, me parece muy chévere porque los niños aprenden como a compartir, como estas festividades pues son muy interesantes y tener en cuenta de que no disfrazarlos de cosas feas como Dráculas o cosas así porque pues eso es una fecha donde aprovechan muchas personas malas para robarse a los niños y todo, pero siempre tengamos en cuenta nosotras como madres, siempre tener a los niños agarraditos, no soltarlos, revisar los dulces, no recibir estos dulces de personas que causen como desconfianza. Pues me parece muy interesante todo esto que hacen las profesoras porque pues estos niños les da felicidad. Zaira Daniela Llanos es representando aquí un personaje muy importante como es Doña Florinda Mesa en la vecindad del Chavo, hoy usted como representante legal de estos hogares comunitarios, ¿qué los motivó para hacer esta fiesta hoy acá en el Centro de Integración Ciudadana de los Niños? Buenos días, a nosotros nos motivó pues celebrar el Día del Niño en la vecindad del Chavo, ya que ellos, los personajes del Chavo brindan muchos valores como el amor, la honestidad, la responsabilidad, entonces por eso quisimos como el tema del Chavo para que, para inculcar a estos niños sobre todos estos valores. Bueno, hoy estamos viendo la representación de los niños también en diversas, en disfraces, pero lo que nos causa curiosidad es que disfraces poco diabólicos. Sí, pues eso fue lo que más que todo se les inculcó a los padres de familia, aunque era de libre expresión los disfraces, pero la temática era como tal del Chavo del Ocho y que no fueran, como dice usted, diabólicos. Con actividades lúdico-recreativas se terminaron estas actividades organizadas por las Madres Comunitarias de los Hogares de Bienestar Familiar del Barrio Santana y Jaime Ramírez, donde también estuvo participando el Instituto Municipal de Deportes a través de la recreación. Así pues que esta nota tan importante en la mañana de hoy, lo que tiene que ver con la vecindad del Chavo, representada por los niños y padres de familia de estos hogares de bienestar. Con la cámara de Álvaro Rodríguez, para Magazine Chucureño, les habló Alonso Guevara Reyes. Paralelamente, tras cumplir 18 meses al servicio de la Nación, en ceremonia militar se efectuó el licenciamiento de 132 jóvenes del Batallón de Infantería Número 40, Coronel Luciano de Lugger, en compañía de oficiales, suboficiales, familiares, amigos y personal civil, quienes exaltaron su compromiso y labor. El Batallón Luciano de Lugger, mediante ceremonia especial, da licenciamiento o culminación del servicio militar a 132 jóvenes, la mayoría de ellos santandereanos, parte de Bosconia y del sur de Bolívar. Estos soldados regulares prestaron 18 meses su servicio militar en las instalaciones del Batallón y en el área rural del municipio de San Vicente de Chucurí, cumpliendo con lineamientos y órdenes de la unidad táctica. El comandante de la compañía Escorpión, Teniente Alan Yamit Olaya, nos presenta un balance de la jornada de licenciamiento. Bueno, son jóvenes que inicialmente llegan en una etapa frágil de su madurez, acá con la disciplina y el rigor que exige prestar su servicio militar de la manera correcta y obviamente con la orientación de nosotros como comandantes, pues se logra de pronto un mejor modelo de persona y dado en la responsabilidad y en el respeto a los valores. Salen 127, esos 127 jóvenes tuvieron una etapa de instrucción donde se aprenden todo lo que corresponde, se vuelven soldados y ya posterior a eso van a cada una de las áreas de la jurisdicción del Batallón Luciano de Luger para estar comprometidos con la seguridad de la población civil. Vale la pena, vale la pena vivir la experiencia, vale la pena venir a aprender y vale la pena porque esto es una experiencia que solo es única y es personal y no hay que dejarla de vivir. El mayor Wilmer Enrique Giraldo da su apreciación y el mensaje a los jóvenes chucureños y santandereanos que presten su servicio militar en el Batallón Luciano de Luger. Bueno, la verdad nos sentimos muy complacidos, muy contentos. En este momento estamos licenciando 132 jóvenes que prestaron su servicio militar en el Batallón Luciano de Luger. Muy agradecidos con ellos, con sus familias, por haber hecho parte de nuestro glorioso Ejército Nacional. En principio salen con su libreta militar, con su conducta, algunos lograron terminar su bachillerato, algunos que le faltaban algunos años lograron terminar su bachillerato. También tuvimos unas capacitaciones con el SENA y la verdad que fue de mucho provecho para ellos. Invito a la población chucureña, a las familias chucureñas, a nuestros jóvenes chucureños mayores de 18 años a que se integren a la fila del glorioso Ejército Nacional de su Batallón Luciano de Luger para que hagan parte de nuestro batallón. En estos momentos estamos en el proceso de incorporación del cuarto contingente del 2019. Desde el primero de noviembre hasta el 10 de noviembre estamos recibiendo jóvenes para que hagan parte de nuestras filas. Un total de 132 jóvenes han recibido conducta libreta militar y además algunos destacados recibieron medallas por sobresalir en su vida militar. Es una experiencia muy bonita donde aprende uno muchas cosas, donde cada día conoce unos nuevos métodos, le da unas oportunidades mejores en la vida, lo cual todo aquel joven que quiera venir a prestar los servicios militares es la mejor decisión que puede tomar. No, sí, claro que sí, voy a ver si me puedo hacer los exámenes porque va a seguir de soldado profesional, porque el Ejército son cosas muy bonitas, le vengan muchas oportunidades y le enseñan nuevas cosas. Pues me pareció una experiencia muy linda, agradecerle pues a mis comandantes, invitar a todos los jóvenes pues que hagan parte de este glorioso Ejército, es una experiencia muy... que le favorece a uno, pues de verdad, sin palabras. Un trato pues muy bien, un hermoso batallón, un trato pues una belleza, mis comandantes, todo excelente. Algunos continuarán su servicio militar como su oficiales, oficiales y soldados profesionales, otros avanzarán sus vidas y reposarán en su hoja de vida libreta militar de primera clase y así obtener más oportunidades en la educación superior o en su vida laboral. Ahora mi cultivo se ve mejor. Yo pude aumentar la producción. Tengo donde guardar mis productos. Y mi trabajo es más productivo. Con Financiera con Ultrasan puedes hacer crecer tus proyectos empresariales en el campo. Tazas preferenciales, menor tiempo de espera y beneficios especiales. Acércate a Financiera con Ultrasan y conoce las oportunidades que tenemos para ti. Invito a comprar al pasaje comercial Carlino. Ustedes pueden ver muchísimas sesiones que tenemos acá en el pasaje comercial Carlino donde encuentra todo, todo lo que usted desee lo encuentra en el pasaje comercial Carlino. La verdad que este es el papá de los remates. ¿Por qué el papá de los remates? Porque le tenemos todos los precios. Muchísimo surtido que le tenemos, amigos chucureños. Remates Carlino, al lado de Cuatramatalena, al lado de la iglesia, al lado de la casa curada. Y como ustedes pueden ver la ubicación, este es un verdadero remate. La verdad que le tenemos todos los precios al alcance de su bolsillo. Este remate Carlino de la 14, un nuevo negocio que se ha abierto para la comunidad del pueblo chucureño. Invitación es a comprarle al remate Carlino de la 14. Aquí los espero para tener el gusto de atenderlos. Ser millonario puede ser tu próxima meta. Gánate la lotería del ahorro de Financiera con Ultrasan y vive tus sueños. Empieza a ahorrar en Financiera con Ultrasan y podrás ganarte el premio acumulado mensual de hasta 50 millones de pesos y una gran revancha final de 20 millones. Juega el tercer viernes de cada mes con la Lotería de Santander. ¿Sabes qué es la JEP? La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, avalado por la Corte Constitucional. La JEP investiga los crímenes más graves cometidos en cinco décadas de conflicto armado y aplica lo que se conoce como justicia transicional. Esto quiere decir que la JEP no solo impone sanciones, sino que también contribuye a la verdad, la reparación de las víctimas y a garantizar que los crímenes no se repitan. De esa forma aporta a la paz y a la reconciliación. Ahora mi cultivo se ve mejor. Yo pude aumentar la producción. Tengo donde guardar mis productos. Y mi trabajo es más productivo. Con Financiera con Ultrasan puedes hacer crecer tus proyectos empresariales en el campo. Tasas preferenciales, menor tiempo de espera y beneficios especiales. Acércate a Financiera con Ultrasan y conoce las oportunidades que tenemos para ti. En nuestra nota deportiva de esta semana, Hernán Bautista nos cuenta cómo se llevó a cabo la final del torneo interescolar de Fútbol 9 y 9, que tuvo lugar en el Estadio Municipal y fue organizado por el Instituto Municipal del Deporte y Merdés. Bueno, hoy se da por terminado el campeonato con las instituciones educativas de primaria de nuestro municipio, incluyendo también el Liceo Gran Colombiano. Qué buen torneo que organiza el Instituto Municipal de Deportes para darle la participación a los jóvenes de nuestro municipio, especialmente los niños que estudian en cada una de las instituciones educativas. Hoy nos encontramos con... Bueno, con Román. Bueno, Román, ¿cómo le ha parecido este campeonato? Ya llevamos tres, cuatro meses aquí en el Estadio Municipal, todos los fines de semana jugando. ¿Qué tal el torneo? Es muy bueno porque aquí estamos con nuestros amigos y pasamos tiempos muy divertidos. Don Henry, ¿cómo le ha parecido a usted este campeonato que ya pues llega hoy a la final y que... Una final muy disputada y que es a lo que el Instituto Municipal de Deportes debe ponerle cuidado. Buenas noches, profe. Primero que todo agradecerles enormemente por estas actividades que están haciendo, que fomentan el deporte para nuestros hijos. Aparte de eso, pues, nos integramos, los padres de familia del municipio. Y muy contentos, muy contentos, pues, gracias a Dios, el equipo de nosotros llegó a la final. La idea es que sigan con estas gestiones, con estos eventos para fortalecer la educación de nuestros hijos. Quiero agradecerles a ustedes, al profesor Pablo y a todo el equipo de Imerdes por este apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos también con Alba Bueno. Ella también es una de las señoras que se vincula a este tipo de campeonatos, que viene y dirige también a su hijo y que está muy pendiente de apoyar este tipo de campeonatos. Bueno, ¿cómo le ha parecido este campeonato? Excelente. Queremos agradecer a Imerdes, primero que todo, por estos espacios que nos dan para recreación de nuestros hijos, para pasar tiempo en familia, apoyarlos a ellos en lo que les gusta, que aprovechen este tiempo libre que tienen para hacer deporte, que es lo mejor que podemos apoyar a nuestros hijos. Gracias a Imerdes, a los colegios que nos han vinculado, al colegio, la Escuela del Bosque, por la oportunidad que nos dio de poder traer a nuestros hijos a este torneo. Bueno, también estamos con el director del Instituto Municipal de Deporte, el licenciado Óscar Ayala. Bueno, señor director, un balance de este bonito torneo que se hizo con las instituciones educativas de nuestro municipio. Bueno, sí Hernán, fue para nosotros el Instituto de Deportes una costumbre hacer en cada uno de los años que estuvimos acá al frente del Instituto de Deporte organizar este torneito para los niños de la sección primaria de nuestros colegios acá del sector urbano. Gratificante, ¿por qué? Porque hay ocho equipos, hay de las diferentes instituciones educativas, los niños de primaria, ya que no tienen la oportunidad de participar en juegos intercolegiados, supérate, entonces les damos la oportunidad a este torneo, el cual fue coordinado por el profesor Pablo Cediel y fue la parte arbitral por parte de los cuerpos del Instituto Municipal de Deporte. Entonces, muy animado con estos niños, con los profes, con los rectores que apoyaron, con los padres de familia que todos los domingos estuvieron acá apoyando a sus hijos. Entonces, ¿qué más que verlos hoy aquí jugando la gran final? De esta forma se da por terminado este torneo que organiza el Instituto Municipal de Deportes. No sin antes agradecerle a los rectores de cada una de las instituciones educativas, a los licenciados de Educación Física que vienen acompañando a estos jóvenes acá a dirigirlos, a los padres de familia, por supuesto, que son los que hacen posible que este tipo de campeonatos se puedan realizar y que se puedan organizar desde el Instituto Municipal de Deportes. a los niños, felicitarlos porque de esta forma es que podemos masificar el deporte y obviamente la recreación que se trae todos los fines de semana cuando se realizan los partidos acá en el Estadio Municipal. Con la cámara de Álvaro Rodríguez para Telechucurí, les informó Hernán Bautista García. El pasado jueves 31 de octubre la Administración Municipal en compañía de recreacionistas de Cajazán celebraron la tradicional fiesta de Halloween, evento en el que participaron, por supuesto, niños, jóvenes y padres de familia quienes se disfrazaron y disfrutaron de las diversas actividades programadas. Cantando las famosas frases dulce o truco o triqui triqui Halloween quiero dulces para mí. Hay que reconocer al comercio en general que siempre están muy dispuestos a darle un dulce a los niños que pasan con su calabaza recogiendo. Es un bonito gesto que no se debe perder con el paso de los años. Una de las gestoras municipales como lo es la doctora Claudia Sánchez fue una de las coordinadoras de este evento. Ella nos da su apreciación acerca de la acogida que tuvo y de la participación de los padres y niños en el evento de esta noche. Pues estamos súper felices de ver toda la cantidad de niños que hay disfrutando de este maravilloso evento que pues con sacrificio lo hacemos y sobre todo la gratitud más grande es con el comercio porque ellos son quienes permiten que llevemos a cabo esta actividad ya que se vinculan con premios tan lindos como los que nos dieron hoy. Tengo que agradecerle también a la administración municipal, claro que sí, porque pues ellos nos colaboraron también y estamos con ellos esto pues lógicamente que trayendo esto para los niños, la gestora social venimos trabajando todos los años desde los cuatro años haciendo esta actividad pues para darles a los niños este bonito evento. Los padres de familia también expresan su alegría y su motivación de estar acompañando a sus hijos y muchos de ellos también participando disfrazados. Pues la verdad compadrito Johnny es mi primera vez como padre de familia y pues para mí es muy gratificante poder estar acá y ver la alegría de mi hijo y de muchos niños que pues están aquí compartiendo con todos nosotros y pues muy feliz de que la administración haga esas actividades en pro de la felicidad de los niños. Este es un momento muy especial para los niños y esto está muy bonito extraordinario muy bonito hay mucha gente o sea este año como que integró más pues las personas y las mamás con sus niños o sea hay más integración y está muy muy contento muy contento de que se pueda celebrar este tipo de cultura aquí en San Vicente muy contenta de verdad muy alegre es súper buena los niños están felices que es muy importante bueno el ambiente lo veo lindo y me gusta pues todos los niños hagan disfrazado bien muy bonita muy chévere un espacio acogedor porque comparte uno más con el hijo es una noche para los niños y también para uno como papá y quien más nos puede demostrar esa alegría y entusiasmo de celebrar este día que los niños ellos mostraron gran variedad de disfraces gracias al acompañamiento de sus padres ellos estuvieron vestidos de superhéroes de príncipes y princesas de los cuentos de hadas de muchos de los cómics que vemos en televisión en fin mucha variedad de disfraces que vimos en la noche del 31 los niños también nos expresan su alegría y como vivieron la noche del 31 de octubre bonito porque se perdió estas llaves bonitas porque me han dado y me han hecho reír nos apareció firme papá todo bien caucho perrito está muy bacano sigan así muy bueno aquí en San Vicente todo bien listo papito sigan las voces la oye todo bien salió la actividad todo creativa todo bien es muy bonito ver a los padres de familia acompañando a sus hijos en estos espacios de sano esparcimiento tanto para los padres que sirve para desestresarse en un poco de sus trabajos y para los niños para que compartan y se socialicen con otros más que participaron en el día de los niños el fondo de las naciones unidas para la infancia unicef declaró el 15 de octubre como el día mundial del lavado de manos en qué radica la importancia de un buen lavado de manos cuáles son los cuidados que debemos tener y cuál es la técnica correcta estas y muchas más inquietudes serán resueltas por nuestro especialista invitado a continuación en salud en el hogar hola gracias por vernos cada semana el pasado 15 de octubre la unicef declaró el día mundial del lavado de manos debido a que son muchas las enfermedades que podemos adquirir entre las más comunes están las de tipo respiratorio como las gripes la neumonía la tosferina y la bronquiolitis patologías del tracto digestivo como el cólera diarrea hepatitis A hepatitis E y también otras enfermedades como la gastroenteritis las gastritis y los neumococos estas y otras enfermedades son las que podemos precisamente adquirir por no tener un buen hábito de lavado de manos entonces en esta oportunidad precisamente está con nosotros la enfermera Paula Estefani Castillo Ramírez a quien le damos la bienvenida Hola Jefe Paula gracias por estar en esta sesión de salud A ustedes Juan Carlos por la invitación Jefe contémosle a nuestros televidentes por qué es importante lavarnos las manos Bueno Juan Carlos cabe resaltar que el día mundial del lavado de manos se celebra el día 15 de octubre a nivel mundial nosotros lo celebramos acá en el hospital el 24 de octubre para conmemorar este día la importancia del lavado de manos recae en que por esta pequeña acción nosotros podemos prevenir enfermedades como diarreas infecciones y todas esas enfermedades que nos pueden llegar a afectar nuestra salud y a hacer que nosotros nos encontremos en un servicio o una institución hospitalizados o de segundo o tercer nivel por no tener las medidas de higiene adecuadas jefe ¿qué cuidados debemos tener al momento de lavarnos las manos? cuando nosotros nos lavamos las manos debemos saber en qué momento hacerlos se aconseja o se recomienda no es un deber hacerlo después de que nosotros salgamos al baño antes y después de comer cuando nosotros toquemos nuestras mascotas cuando nosotros llegamos del trabajo debemos lavarnos las manos porque en muchas familias llega el papá o la mamá del trabajo y tiene niños pequeños y con todo lo que han tocado en la calle que el bus que el transporte que la plata con la que han pagado llegan y se acercan a tocar a sus bebés sin lavarse las manos inconscientemente le están transmitiendo esas bacterias de afuera a sus hijos es muy importante hacer esta acción Jefe la UNICET y la Organización Mundial de la Salud idearon una técnica precisamente para tener un buen lavado de manos ¿cuáles son esos pasos? Bueno según la OMS da 11 pasos para lavarnos las manos estos pasos son el primero de ellos bueno abrimos el grifo el segundo nos humedecemos las manos untamos el jabón luego la técnica para hacerla es que cogemos un poco de jabón y nos proteemos las manos ¿para qué? para que el principio activo del jabón haga efecto frotamos las manos luego con nuestra palma derecha sobre el dorso de la palma izquierda hacemos este movimiento resaltando que el dedo pulgar limpie bien toda esta parte del dedo lo mismo hacemos con la otra mano y que es dedo pulgar limpie toda esta parte luego aquí entre los dedos es importante la limpieza hacemos este paso después vamos a hacer el candadito que lo llaman recaltando que aquí los nódulos deben ser lavados con este dedito este movimiento luego lo invertimos de esta manera debemos también lavar esta parte del pulgar luego la otra nuestras uñas no pueden quedar sin la higiene de esta manera y cogemos nos lavamos las manos con una servilleta nos la secamos cerramos el grifo con la misma servilleta y ya tenemos las manos limpias jefe ¿alguna última recomendación que sea de interés precisamente para nuestros televidentes? recomendarles que es indispensable el lavado de manos nosotros en nuestras manos salvamos vidas ¿por qué? porque si nosotros salimos del baño y no nos lavamos las manos literalmente estamos comiendo nuestras propias heces porque las bacterias se impregnan en nuestras manos comemos comida y estamos ingiriendo nuestras propias heces sin darnos cuenta antes de comer y después de comer antes ¿por qué? porque en todo el transcurso del día yo he tocado cosas que pueden estar infectadas los cuidados con los niños pequeños también es importante si nosotros no le dejamos echar objetos extraños a la boca a nuestros hijos nosotros ¿cómo vamos a tocar a nuestros hijos con las manos sin lavar? porque los enfermamos los vamos a enfermar sin no darnos cuenta sin tener esa precaución entonces es invitarlos a eso a lavarnos las manos siempre para cuidarnos y cuidar a los demás gracias jefe por su valiosa información a ustedes Juan Carlos y espero que esta información les sea de gran utilidad y sobre todo que la pongan en práctica y a ustedes amables televidentes no olvidemos que si tenemos un buen lavado de manos podemos evitar muchas enfermedades hemos llegado al final de una emisión más de Magazine Chucureño no sin antes recordarles el cuidado que debemos tener al momento de visitar estos lugares que nos brinda el municipio para la recreación de los niños no arrojar basuras mantener las zonas verdes en óptimas condiciones recuerden vernos todos los sábados a las 6 de la tarde en repetición los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde por su canal comunitario Telechucuri nos vemos en una próxima oportunidad San Vicente de Chucurí territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate nos seduce y en todas partes se ve tan rico lo que produce como el cacao y el café la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chucureño